Esta tarde la TAM informó que debido a la reincorporación de, desde esta fecha, la compañía ofrecerá sus itinerarios completos hacia, desde todos sus destinos en Chile, Sudamérica y el resto de su red internacional, expresaron mediante un comunicado. De acuerdo a la compañía, todos aquellos pasajeros que quieran chequear su estado de vuelo, pueden revisar la información actualizada de su reserva a través de la sección, Mis viajes, en cuanto a los vuelos previos al 3 de mayo, la TAM mantendrá su itinerario ajustado para vuelos dentro de Chile y Sudamérica. La TAM lamenta los inconvenientes y molestias que la paralización del sindicato de tripulantes Lan Express ha causado a sus pasajeros, y agradece su paciencia y flexibilidad durante las últimas semanas, indicaron.